¿Le preocupa su bibliografía anotada? La Biblioteca City Tech está aquí para ayudar. Una bibliografía anotada es una lista de citas de libros, artículos y otros materiales de investigación. Cada cita va seguida de una breve anotación que describe las ideas principales de la fuente. El propósito de la investigación es desarrollar una tesis. Mientras investiga, debe desarrollar una tesis sobre su tema. Escribir una bibliografía anotada te ayudará a aprender más sobre tu tema a medida que avanzas en el proceso. Leer y evaluar las fuentes que encuentra al investigar su tema comenzará a ver cuáles son los problemas más importantes, a hacer preguntas y a buscar respuestas. Este proceso lo ayudará a resolver sus tesis. Al investigar un tema, puede utilizar una bibliografía anotada para realizar un seguimiento de las fuentes que encuentre. La información que contiene cada fuente debe ser relacionada con su proyecto. También puede ayudarlo a organizar sus ideas al escribir su trabajo de investigación final. En el proyecto de grupo, escribir notas sobre sus fuentes para la bibliografía anotada, es una excelente manera de comunicar lo que encontró con los otros miembros del grupo. Veamos más de cerca cómo escribir una bibliografía anotada. El formato de una bibliografía anotada puede variar. Siga cuidadosamente las instrucciones que se le dan para la tarea. Su instructor le dará un formato específico para usar. La cita debe incluir la información bibliográfica de la fuente, editor, autor, fecha, título, etc. Escrita en formato MLA o APA. Los bibliotecarios de City Tech pueden ayudar con sus citaciones, pero no pueden hacerlas todas por ti. Pero pueden ayudarlo a comenzar. Por lo general, una anotación tendrá algunas oraciones de resumen general seguidas de un breve análisis de cómo encaja la fuente en su proyecto de investigación. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué temas cubre? Si alguien te preguntará de qué trata esta fuente, ¿qué dirás? Otras preguntas a considerar al preparar una bibliografía anotada son ¿Quién es el público objetivo de la fuente? ¿Para quién fue escrito? Es decir, estudiantes, público en general, profesionales, etc. ¿Es el autor un experto en el tema? ¿Tiene el autor alguna predisposición? ¿Cuál crees que es la agenda del autor? ¿Son convincientes los argumentos y conclusiones del autor? ¿Se incluye algo útil como mapas, gráficos, glosarios, etc.? ¿Cuáles son algunas de las fortalezas y debilidades generales de la fuente? ¿Es la fuente útil para su investigación? Recuerde, los bibliotecarios de City Tech están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudarlo con sus preguntas de investigación y citas por chat o correo electrónico. También puede programar una cita de investigación. ¡Gracias!